Bueno, hoy vamos a cortar otras frutas, vacaboya. ¿Qué frutas vamos a cortar? ¿Qué frutas vamos a cortar? Nada, ¿no? La mangarina ya paga por cerca. Ahorita mango vamos a cortar. Mmm, muy mango. ¿Qué están los mamones? Ya las mandaremos a pasar, ¿no? Ya están tolidos. Oye, oye. Que se abunden a ver, ya tengo la niña esperanza, pepe nace, tío. Mmm, que sí les gustaban a ellos. Dame la mandarina, ya están todas tuyidas, ya. Ya están gallos. Esta, tiene parte buena. Ya. Están dulcitas, son de las indias. Están los mangoes, pero ¿qué haces aquí, ojo? No. Ah, está la mandarina. Mirá lo que hay aquí, ve. Mamones. Dos mamones. Ya casi van a estar. De punto también. No, no falta. Le falta un poquito. No, ya no están buenos. No, ya no. Ah, qué no jugo. Naranja. Hay mangoes, me da. Ah, están unos cholos. Mango rey. Mango rey, ojo. Esa es la otra mansión de Cabo, ya mío. Esa es la otra hacienda. Están los mangritos, mejor de agarrar. Están tan podridos, cortarlos. Están las cebaderitas. Están las cebaderitas. Están las cebaderitas. No, pues viste, cortarlos. Lejos las zonas. Las zonas, corto. Están las cebaderitas. Llevaste las cebaderas? Sí. Ya recolestamos en caja de limoncitos y un manguito. Y es algo. Unos cuatro. Unos cuatro. Ahí, güey. No, pues ven. Está bien. Un coschillo. ¿Eh? Esto te va a hacer, güey. Ya la octoboteca que... Pues ganaron el partido. Es más duros, güey. Hoy ya los enteraron los chuchos, ya los enteraron los chuchos, vale que es tu mansión que ya no tienes nada Ahí decía, te dejaron mis haciendas que se llamaron a reclamar Jajaja Bájale, bájalo más, bájalo más, a soltarla ya, ahí vienen los manos ya Ay, cállense Mamaleros Estos han dejado los mangos Vamos a ir a hacer ahorita un picadillo Un picadillo de mangos, quedan los limoncitos ya Mirá, los chuchos los van a morder, ven Tu ves, pollo Ruff, ruff Ya van, ya van ¿Qué más fueron? Las maternas han de haber allá, bájalo A ver, soy paterna Miren, que más de Mamboncitos, este pal Ya va a ver Miren, ahorita le falta un poquito Ya ahora está El de toque Con las piñuelas voy a dar naranja por la enchilada que te va a pegar con los mamis ya va, cortate uno esta tan chiquita qué, 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 qué chiquita para que herimullas eran para ver esas son en agosto a ver en que fecha en agosto ya para las fiestas agostinas ya vi un par de paternos que andé allá el año pasado de las paternitas de que vas en busca de las paternas de la gordita esta llave el árbol la hija la hija para ver si miren ya paternas las 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 Para hacer unas cabullas, ¿partirá esta vez más no? No, se ve mejor usted ya. Partirlo no. Pero esta se va a salir. A ver, a ver. Te voy a regalarle unos par de granitos ahí. Vamos a agarrar los tres. No ves, esta tiene una. ¿Y yo esta no voy a perder? Ya come. No, se come la semilla. Como que es papas. ¿Con qué se hace? En frijoles las puedes echar. Y las haces con limón y chile. Es lo que es sancoche. Esa lleva vergüenza. ¿Mmm? Salió. Pura uva. Y ahora hay ensalada de fasterna, mango. Pura persona. Pura persona. Ya está pasando los cosechos también. Ya está tomando el vasco de agua. Están pudriendo. Como a este cabullero no les quiere llevar el vasco a vender. Le da pena. Aquí era billete. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está por $1 de esas cabullabos. Yo veo que así está bueno un peso. Ya está. Alivianados salieron ahorita que no hay. Solo nosotros tenemos aquí la cosa de chéverito. Esa es la que dije que íbamos a descansar. Esta servirá. Así la llevamos. ¿Puedes ir a jugar bien? No te gusta. Está gordo. Cabullas, miren todo lo que comes. Estamos figuritas, no cero grasas. No, no. Es quebrero, miren. ¿Se ocupáis los mangos? Aquí hay manguitos. Ay. Vamos a dar unos ahorita. Ya tenemos, ¿no? Vamos a paternos, mamá. Limoncitos, allá vamos también para la ensaladita. ¿Qué queremos hacer? Naranjo para después de la enchilada. Estos son los aranjos, los limones. ¿Quieres paternos? No. Uy, no sirvió esta. No sé. Como ya llovió. Ahí están los manguitos. Jalió con gusano. Aquí hay más, pero aquí... Dale una a esta, a las marianas. ¿Qué es una, partilo? No, no quiero. Ah, una paterna, esta chiquita. Mira, esta es de las aldeas. De toque. La envía nos desperdicia, mamá. Para hacer la zancuchada después. Ahorita vamos a hacer un pitaillito. Ay. Ay. Aquí veo en el... ¿Cómo es que se llama? En el... En el... En donde llama. Y veo en el grupo. Que es que le ha mandado mi piandré. O mi pioteco. El bebé está duro para... Porque... Yo gritaba en el sur y bajaba. Le decía... Ay, mami. Se aflojo. Mami, se aflojo. Mariano, ¿te treme sal? Ahí está la sangre. Ah, ¿dónde está? Ah, aquí está la sangre. Chile, hace falta. Y le voy a llamar... Con todo leedoso. Porque... Decía... Tico, chica, tío, teco. Bueno, manguito. Mango rey es este ahora. A ver. Le voy a ir a decir a mi mamita. De un bulo mango manzana. Lo miro porque... Parece la manzana. Aquí, ¿qué es lo que hará falta? El chile. El chaparro. Le hago el chaparro. Un chaparro, piense esta. Ahí hay una paterna labriana man. Ahí hay paterna mire. Vamos a dar una... Verguna. Mira, esta está buena. ¿Rompa? A ver si la puede romper. No. No, otra vez. Mira. Esta tiene mi abuela pera. Vaya, mira. ¿Le gustan? No, creo que no. Que le gusten. Esta está por bien. Las amigas aquí, mira. Yo voy a echar las amigas. Están buenas. Están buenas. Yo creo que ni le gustan a usted. No, pero estas no sirven. El chile, si le falta. Mmm. Y la valeria. Guajas con acá. ¿Cómo conocen esas voladas? ¿Por paternos o cómo le llaman? Porque al... Al... Pepe Nance, uno que no le llaman. Pepe Nance le llaman otra. ¿Cómo le llaman a Pepe Nance? Limoncillos. Limoncillos de en una. Mamoncillos o limoncillos? Limoncillos. Ah. Ah. Le quedó un ácido. Y las paternas, nosotros por paternas. Hay que ver con qué nombre los conoce. Sí. El fresco de mango cada vez es bueno también. Este está. Este está jazón. Este está jazón. Este está jazón y maduro. Este está jazón. ¿Va? Está más bueno de sabor. Está bien rico. El fresco de mango. Querida de mandar. ¿Cómo están las paternas? Es rico. Es rico. ¿Te gustan? Oe? Te gustan? Y no les gustan. Es que todo mismo la noche. vamos a echar una naranjita para bajar el bocado hermano bien relajado estas hay vacas no, pero aquí hay vida en el campo mira, no vamos a cenar ahorita estamos andando con pura fruta con pura fruta, por ahí estamos pechitos vitamina C, B y A el es naranja el es dulce salio de piña no, pero esta bien dulce ranga quiere que quiere ranga? otra vez vamos a comprar bicarbonato ya es el puncher que es de naranja ahorita lo tomas, le echas el jugo en un vaso con bicarbonato cabulla dice que con huevo el puncher lo hace con huevo que da huevo también que en la noche, para que en la noche bufe puro toro en las tripas jajaja buena vieja gravusa la naranja con el huevo indio jajaja una cervecita ahí a la paz se le pone cerveja tambien las maras están dulcitas hay poquitos tambien al de todos allá están las caspilos pues ya se cavaron jajaja no vamos ya de tiempo los cortamos pero los logramos por lo menos dos pepe jajaja 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 que queres que te regalen hoy que viene el dia del padre nada un abrazo y un beso jajaja caiga una naranja la voy a pelar déjame no queres un regalo montones que quisiera uno jajaja 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 allá van de las cariñosas que te de un regalo y amor el dia pase ahí en la 49 la que pasa ahí pero pase de pasada la van de las caras jajaja 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 que mi papi me dijo que venía a buscar le pregunté que venga a buscar pero me dijo que sí y ahora no las naranjas ya voy a pelar de las naranjas ¡Vaya! ¡Aquí está! ¡Vaya! ¡Aquí está! Están buenas manguitos Cuando vayas a Salvador te voy a llevar porque vamos a ver un video allá Allá, el centro histórico, a ver dónde Ahí va el gilma a comprar, lo que compra el gilma vamos a dar un recorrido allá Ajá, podemos ir allí a la biblioteca, tengo ganas de ello Ya no la sienta Se le dice meter ahí en lo de robótica ¿Por qué? Ahí está la biblioteca Es de los robots Fíjate que este tío tecla de mango, mira, este es más blanco ¡Felio! ¿Eh? Se veían maduros de aquí Pero es que se conoce con castilla ¿No hay? Ya hay nada Montones, ahí está un camión topado Vamos a ver Unos planos un día para ir a los videos Vamos a ver algunos fáciles Toma Ahorita hay un caldo de la cima De ahí vienen las abonadas La fumigada La fumigada El siguiente día es la fumigada Hay agua caliente fuera del gondilva De sancocha en huevos duros Vamos un día Y adelantito el puente está Unos terrenos de quién De Don Joaquín creo que De Don Joaquín Y hay que pedir permiso para entrar Hay que pedir permiso para entrar ¿Hacen burbujas? No, es para la calle O sea que hacen burbujas Allí hay potreras, andan a ver Con el ganado de esos orejones ¿Hacen burbujas así? No sé, son conchadas huevos y papas Ni eso se almuerza allá Es duro aguacate que se viene Y sopa de pescado después Ahí es el pescado Una sopa maluchana Huevos duros Bien que se despeje la sopa maluchana La agua no va a hervir Como no Y no es azufrada pues No va a hervir como lo va a echar Yo fui a un río aquí por Aguachapán Caliente el agua Allí hay Adentro el agua suda Bañándose No, no hay mucha urina allí Nooo Que esta allí Que esa es el agua de la planta A la planta A la planta A la planta A la planta Pero vean que son unos 300 dólares para ellos A la planta 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 Está muy raro pero las mierdas son de aluminio las honditas que son las pastillas por decir mentiras que se me voy a pagar y se me voy a pagar y ve que todo sale pues hay que hacer con la realidad como ya me llegué quiero esos ojo corto cuáles ojo corto si no hay para nosotros agua ya para que están allí ve están podridas ya no de hojas hojas no de como si porque mi tía chame estaba comiendo hojas de guayaba si hojas de guayaba si hojas de guayaba eso son la puedes cortar la voz porque están bajitas con un mango de estos que están atarantados pero no puedo piña piña ya es el tiempo piña de que? castilla de las piñas hay una piñera bueno y los pepetos ya para la cosecha todavía no vamos un día en la tarde desde la una que no hagas nada al salto porque todo el salto es de ahí ahí va ahí va uno por todo el camino cuantos lleva el recorrido te quejo va grabando hasta llegar a la poza me ayuda a marcar cuantos el recorro caminando hay la poza de la bruja al salto ya va cuando esta la cascada crecida hay la poza de la bruja no 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 n no 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 Gracias.